¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No se preocupen, yo tengo el control, yo tengo el control, yo tengo el control, los milagros que han ido, los vamos a tener el control. ¡Recibe, señor! ¡Recibe, señor! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra!